...de cordón umbilical de Chile. Gracias a estas células, se ha salvado la vida a pacientes con leucemia y cáncer. Con la generosidad de las donantes y el trabajo de nuestro equipo, continuaremos ofreciendo esta esperanza para muchos pacientes... Si estás embarazada, por favor ingresa a nuestro sitio víacel.cl y conoce todos los beneficios de las células madres. Soy el doctor Alejandro Viglor, profesor de Víacel. ¿Sabías que después de un sismo o terremoto, se generan miles de filtraciones de agua en nuestros hogares o industrias? Se ha aumentado el consumo de agua. Si vives en departamento y afectas a tu vecino o tienes filtración en tu oficina, esto ya tiene solución. Fugas.cl Somos expertos en localización y reparación de fugas de agua y gas, contados con la tecnología más avanzada del mundo para detectar todas las filtraciones y a un muy bajo costo. Fugas.cl Llámanos al 600-831-0022 o visítanos en la web fugas.cl ¿Sabías que vivir a 27 kilómetros del centro de Valdivia en un completo aviso con vista al mar, con estados de vidas de agua, junto a la excursión?